Y esta mañana se dio conferencia de prensa del bicampeón del mundo, Rosendo Álvarez, y también del bicampeón del mundo, Ricardo Mayorga, para aclarar la situación respecto a la ayuda del CMB que envió vía Rosendo Álvarez y fue entregada a la familia del Matador. En conferencia de prensa, los campeones mundiales, Rosendo Álvarez, Ricardo Mayorga y el representante del CMB en Nicaragua, Don Bismar Morales, aclararon la situación sobre la ayuda económica entregada al Matador Mayorga. Mientras estuvo en un centro de rehabilitación, Don Bismar Morales aclaró que estuvo presente al momento que se le entregó a la esposa del Matador 1.600 dólares, los cuales tienen todos sus comprobantes. Él entregó cash, pero quizás fue una suerte que yo estuve ahí. Hicimos no solo la entrega de ese dinero a la esposa de Ricardo, sino también se envió un dinero para comprar comida para este centro, del cual estamos agradecidos porque ayuda a muchas personas. He ayudado a muchísimas personas y sabemos que saliendo de ahí, estas personas se dan cuenta de dónde habían caído y se recuperan. Entonces, estoy acá simplemente para aclarar que el Consejo Mundial de Boxeo envió 1.600 dólares, 1.000 para la esposa de Ricardo y 600 para comprar alimentos. Y no los 20.000 que andan diciendo por ahí. Estas personas que andan hablando, primero deberían de investigar, igual que se dedican a hablar, está bien, pero que hablen la realidad, la verdad. Rosendo Álvarez, manager de Búfalo Boxing Promotions, se ha destacado por siempre colaborar con los más necesitados, recibiendo incluso un premio por su labor, entregado por parte del Consejo Mundial de Boxeo en este 2020. El Búfalo aclara que su intención siempre ha sido ayudar al que considera su hermano, Ricardo Mayorga. Yo voy a ser muy sincero, yo jamás le faltaría el respeto a doña Miriam, porque ella para mí ha sido alguien que nos conocemos desde hace muchos años, desde que Mayorga y yo estábamos de 15, 16 años. Ella sabe desde hace tiempo la relación de amistad que hay entre Ricardo y yo, es una relación de amistad de hermandad, no solamente somos amigos, somos hermanos. Hemos estado juntos en momentos difíciles, pasamos por desgracias, hemos estado juntos en Miami, vivimos tres años juntos, y ahí solo estaba Ricardo Mayorga y yo. Yo conseguí unos abogados, conseguí un apartamento, y ahí la engendriamos, buscando la manera de cómo lograr triunfar con esa demanda. Pero lo que quiero aclarar, es que si ha sido otra persona, la que habla de esas cosas en Canal 10, automáticamente le pongo una demanda. Pero como es la madre de mi hermano, yo jamás le voy a faltar el respeto a una persona que es la madre de mi hermano, que él la quiere mucho y también es una persona mayor de edad. Si el que la utilizó se escondió, tiró la piedra y se corrió, debería haber sido él, si tiene pruebas, el que saliera hablando y diciendo que yo me he robado algo. Yo soy una persona honestamente honrado. Aquí no hay nadie, en este país, que me señale de ladrón. El matador Mayorga se encuentra en buen estado de salud y se refirió que este tema está totalmente cerrado y no quiere mayores especulaciones. Yo estoy contento y agradecido con Dios, verdad, mi madre, mi esposa y de verdad, la persona que le puede decir, amigo, amigo es decir, como dicen, para mí el amigo que uno dice es un decir cajero. No, amigo, amigo, amigo. Amigo se demuestra que ustedes nos ponen en las manos. Como dijo el señor Barber, desde niño lo conocemos los chavales. Y siempre hemos estado juntos, nos ponen en las manos, en la requete mala y en la requete buena. Hemos estado siempre juntos y siempre ha estado este hombre apoyándome incondicionalmente.